Tema, tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Estupendamente. Don Roberto, antes de nada, decirle que esta mentira está ya calando en la sociedad española, ¿no? Pues mira, esta mentira es de un calibre, es un disparate tan grande que si cala en la sociedad española, la verdad es que la sociedad española es una sociedad que no tiene remedio. Mira, el pasado jueves, empezando por situar siempre la cuestión, Pedro Sánchez, que nos está llevando con una irresponsabilidad suicida a la mayor crisis económica y social de nuestra historia y que solo vende antifranquismo y odio entre los españoles, afirmó muy excitado en la sexta que hay que frenar a los franquistas. Es decir, que según este miserable, hay que frenar a los que afirman que hay que acabar con el expolio fiscal y con el desplazador autonómico y hay que acabar con quienes proclaman que autonomías o pensiones, porque ambas cosas son incompatibles y proponen, en este caso, reducir en 24.000 millones las duplicidades entre administraciones públicas como única alternativa para poder garantizar pensiones, cuyo agujero será este año de 21.000 millones. Bien, pues Sánchez y sus secuaces solo están preocupados por desacreditar a Franco y enfrentar a los españoles. Y su última patraña es, como acabas de decir, algo que supora todo lo imaginable. Y es que, la verdad, es que, vamos a ver, como decía Abascal el otro día al stalinista de Rejón, esta chusma miserable se retrata a sí misma. Pero vamos a ver, pedazo de ignorantes, pedazo de miserables, ¿cómo vais a comparar los 35 millones de rusos asesinados por Stalin y metidos en fosas absolutamente que nadie sabe dónde está ni nadie se preocupa de buscarlas? O los 30 millones de chinos que asesinó Mao Zedong, o los 2 millones y medio de asesinados en Cambodia. Pero vamos, o en África, o en Venezuela, o en Cuba. Y es que, la verdad, como decía Antonio García Trevijano, es que esta gente es la ex de la ex de la izquierda europea. Y hacen como que lo desconocen. Pero, fíjate, vamos a Europa occidental. A ver, pedazo de cretino, ¿qué pasó en bailar el banco de un barranco al norte de Kiev, donde fueron asesinados y arrojados a una cosa 34.000 judíos en un solo día? O en Bola, un barrio de Varsovia, donde entre 40.000 y 100.000 judíos fueron también asesinados. O en Lituania, 265.000. En Bielorrusia, en Francia, sin igual, más lejos, donde una división acorazada alemana, la Das Reich, destruyó el pueblo y mató a todos sus habitantes, hombres, mujeres y niños, y los enterró a todos en una rusa. Pero ahora vamos a España. Vamos a España, majetes. ¿Cuántos fueron, cuáles han sido las mayores fosas de toda la guerra civil? La primera, obviamente, la de Paracuellos, donde más de 5.000 hombres, mujeres y niños fueron asesinados por las juventudes socialistas por órdenes del genocida Carrillo. Y muchos de los cuales que habían fusilado, supuestamente fusilado, los enterraron vivos, como se vio después por la tierra que tenían en los domones. Y la segunda, una mina romana que está en la provincia de Toledo, donde fueron llevados camiones y camiones, personas cuyo único delito había sido que eran de derechas o simplemente creyentes, que fueron arrojados aquí unos vivos, otros muertos. Y digo vivos o muertos porque luego después se han hallado señales de bombas de mano que se lanzaban y no se lanzan bombas de mano a los muertos. No se sabe cuántos hay, desde luego muchos cientos. ¿Por qué? Porque luego pusieron Calviva para intentar tapar este auténtico genacidio. Luego, los trenes de la muerte, los barcos. Fíjate que diría el campesino, el jefe militar comunista más conocido, que en los meses de agosto a noviembre del 36, se había producido una auténtica orgía de sangre y de venganza en las zonas controladas por la República, particularmente en los pueblos. Y para terminar, señoras y señores, les vamos a poner números y vamos a dejarnos de mentiras y de canalladas. Los dos estudios más claros que se han hecho en España, donde están identificados prácticamente a persona a persona, uno del padre Martín Rubio, doctor en historia, y otro de los hermanos Salas Rara Zabal, que son los mejores historiadores de la guerra civil con gran diferencia. Miren ustedes. Muertos en acción bélica, republicanos 60.500, nacionales 59.500, ejecuciones y asesinatos en zona republicana 72.500, en zona nacional 57.500, de los cuales 35.500 durante la guerra y 22.000 fusilados después. Es decir, que los 72.500 fusilados por el Frente Popular, diga lo que diga este izquierdista Wikipedia, que es una auténtica basura y es de un sectarismo increíble, frente a 72.000 se fusilaron 35.000, porque los otros 25.000 que fusiló Franco después eran todos chequistas o asesinos. ¿Cuántos hubieran fusilado los republicanos, los comunistas y los socialistas, si llegan a ganar la guerra? Bueno, pues esto es lo que hay. Verdaderamente es inaudito. Y mientras tanto, España está cayendo para abajo sin frenos y vamos a una crisis económica absolutamente brutal, de la que ni siquiera hablan estos visionables. Don Roberto Centeno, mañana le vemos en el programa especial España decide. Y mañana, que vamos a tener un poquito más de tiempo, vamos a hablar de una cosa muy importante, con su permiso. Le tengo que despedir, porque vamos con el tiempo muy justito. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Gracias a vosotros. Un fuerte saludo. Y amigos, vamos a continuar.